Era un secreto a voces y se ha confirmado. José María Castellanos será el presidente de NCG Banco gracias al respaldo del Consejo de Administración de la entidad. Hay un antes y un después del día de hoy. Se han aprobado todos los temas que se han tratado. Tampoco ha habido sorpresas a la hora de poner nombre a los cuatro consejeros aportados por la Caja. A los actuales copresidentes, Julio Fernández Galloso y Mauro Varela, se sumarán el empresario Roberto Tojeiro y el auditor Carlos Gómez. Los cinco nombramientos son de personas de la tierra. El objetivo, crear un gran banco. Y tenemos toda la ilusión del mundo de que esto lo vamos a conseguir. Los cinco nombramientos y los nuevos estatutos del banco han sido respaldados con 20 votos, frente a una abstención y solo un voto en contra del representante del Consejo de Pontevedra. En estas condiciones, nueva Caixa Galicia como Caixa, desde mi punto de vista, no es viable. A su salida del Consejo, Varela declinó a hacer declaraciones por su parte, Fernández Galloso mostró su confianza ante la nueva etapa. Mi valoración es positiva y estoy muy satisfecho. El copresidente de Nueva Caixa Galicia estimó entre 400 y 500 millones de euros la inversión de capital privado que llegará al futuro banco de la mano de castellano.